Me da mucho gusto hablar porque Américo y unos compañeros en la prepa, el presidente municipal, él creo que ha sido la única persona hace 23 años que me dijo, vamos a componer esta calle algún día. Hoy este día llegó y me desea un aplauso. Y eso es lo importante de personas como nuestro presidente municipal, que cumple lo que promete y eso es lo que tenemos que valorar y apoyarlo para que esta calle esté de prensa. No he tenido un deseo mayor ni más ambicioso en mi vida que ser alcalde de Calo. Hoy tengo el gusto, el honor de ser presidente municipal. Fidencio Cañas ha sido siempre un referente de la gran obra necesaria para este barrio porque no es una obra solamente de petición de los vecinos, es una obra necesaria también para la circulación de la ciudad. Es una obra lógica. Lo que pocos entienden es por qué hasta ahorita. Pero realmente es complicado ver en una ciudad que tiene un rezago de décadas en desarrollo, en crecimiento. Y hemos sido una administración que ha salido a eficientar los recursos y quizás en oportunidad estamos dándole seguimiento a este ofrecimiento. Me siento muy emocionado de poder dar el banderazo de salida y ofrecerles que va a quedar una calle extraordinariamente bien hecha con la calidad adecuada de concreto hidráulico, con guarniciones y con banquetas de concreto hidráulico que no va a conocer de un solo bache en los próximos 25 años. Es mi crecimiento. El mejor discurso es el que van a ver todos los vecinos cuando se esté reconstruyendo la calle y no lo que estamos diciendo en el micrófono. Y voy a estar muy orgulloso y muy contento de que me permitan estar con todos ustedes inaugurando esta nueva calle para Jalapa y esta obra más que le estamos dando al gran barrio de San Bruno, que le estamos dando esta parte de Jalapa que ya ha tenido por parte de la administración una atención que se traduce en recursos. Hemos invertido más de 65 millones de pesos en esta parte de esta hermosa capital veracruzana y seguiremos trabajando. Nuestra capital.